Y cuando Dios sueña con alguien, tú vas a empezar a ver cosas que nunca habías visto en la vida ¡Tú! ¿Quién? Tú, tú, créelo, tú, 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 muchacho, tú Vas a empezar a ver cosas que no habías visto, vas a empezar a oír cosas que no habías oído Yo quiero que me escuche, por favor, yo lo voy a invitar a que venga al altar, pero quédese ahí paradito Para que pueda escuchar estas dos últimas cosas Estando en Bolivia, quédese de pie para que escuche, me interesa que escuche, que escuche Si los hermanos que están arrodillados, les voy a pedir que se coloquen de pie, por favor, ustedes necesitan escuchar esto Ya vamos a tener un momento de altar, pero escúchenme, por favor Estando en Bolivia, ya sirviendo al Señor Fuimos a hacer un culto, a invitar gente Y te repito que dentro del paquete del sueño de Dios vas a ver cosas que nunca habías visto Vas a oír cosas que nunca habías oído Y Dios va a empezar a usarte de una manera que nunca lo pensaste ni lo imaginaste Así que llega Habían por ahí unas Nos fuimos y repartimos tratados Puerta a puerta, calle a calle Invitamos con los megáfonos Invitando al culto de la iglesia pentecostal Unida Y empezó a llegar la gente Y faltaban como tres minutos para empezar el culto Y llega una mujer Y me aborda una mujer inconversa Venían dos, una se queda en la puerta, otra ingresa Me golpea en el brazo Y me dice Discúlpeme Sí, a la orden Bienvenida, nos alegra verle Mi amiga La que está en la puerta Por favor, mírela Entonces me quedé mirándola Sí Mi amiga Le manda decir a usted Que ella quiere pasar la noche con un extranjero Y usted no es de este país, ¿cierto? Cuando ella me dijo eso Hay poder en el nombre de Jesucristo Ya iba a empezar a reprender Y cuando iba a empezar a reprender El Espíritu Santo me dijo Preséntame a mí Yo soy extranjero para ella La mirada de aquella mujer Era toda sensual Carnal Pecaminosa Así que le dije Bueno Cuando le iba a responder Me dijo la amiga Y si hay otro extranjero para mí Se lo agradezco Entonces le respondí Tengo un amigo Extranjero Demasiado elegante Y bien parecido Que se los quiero presentar Se alegró y se movió Y Ay sí ¿Dónde está? Para mí Solo le voy a pedir una cosa Él en un momentico Se va a acercar Siéntense No nosotros vamos a estar No, 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 no Siéntense Porque el amigo está aquí Ustedes se van Y no me los puedo presentar Ah bueno, bueno, bueno Listo Amén Gloria a Dios Está bien Y fueron y se sentaron Y me voy yo a doblar rodillas Señor Jesús Usted me dijo que lo presentara Yo no voy a ir a darle la mano A ese par de brujas Señor Ten misericordia de mí Haz algo aquí Señor Porque cuando Dios Tiene un sueño contigo Vas a vivir experiencias Que no habías vivido Si le eres Fiel Empecé a predicar La palabra Con el alma No las mire en todo el culto No quería que el diablo Me distrajera Prediqué la palabra Con toda el alma Cuando hice Cuando hice la invitación Hay alguien aquí Que le quiera entregar Su vida a Jesucristo Escuché a alguien Gritando y llorando Que corría Y se postraba en el altar Era aquella mujer Que estaba allá afuera Que quería dormir Con el extranjero Ahora estaba ahí Postrada Diciéndole Yo lo que necesito Es de ti Jesús Entra en mi vida Ahora Y luego llegó la amiga Detrás de ella Allí postrados Oramos por ella Aleluya El Espíritu Santo Se apoderó De ellas Es que Él tiene un sueño Contigo Hermano Yo no tengo el llamado De pastor Contigo Tiene el sueño Tú que trabajas En la tienda El profesional El que está estudiando No importa El cantante El músico Dios tiene un sueño Contigo Pero es tan grande Que tú no te lo crees Pero Él si lo cree Por favor Créelo Tú también Y lo tercero Y último Que le quería decir Para invitarlos Luego al altar Es que no necesariamente Necesita ser pastor Para ser un instrumento De Dios Si Él quiere que seas pastor Lo vas a hacer Y si no De todas maneras Hará en ti algo Demasiado glorioso Quiero cerrar este mensaje Contándoles que cuando tenía Dieciséis años de edad Una experiencia Marcó mi vida para siempre Y Dios se las quiere compartir A ustedes a través de mi boca Porque al fin y al cabo Lo hizo Él Una anciana De aproximadamente Ochenta Y algo de años Toca mi hombro Siendo yo Un adolescente Recién convertido En la congregación Sonriendo Y pasándola rico Con los muchachos Una anciana Toca aquí Mi hombro La volteo a mirar Si hermana La orden Muchacho Será que tú puedes ir a orar Por una señora Que está Bastante enferma Aquí está la dirección Mi hermana querida Lo que ocurre es que Yo llevo apenas unos meses De bautizado Yo no Yo nunca he orado Por un enfermo No sé cómo se ora Por los enfermos Usted sabe Yo estoy recién bautizado Es que yo no soy De esta congregación Ah bueno Entonces mire Hermana Ve hable con el pastor El ministro Que está allá Se quedó mirándome Como con lástima De arriba abajo Como con decepción Hizo así Y volteó Y se fue a hablar Con el pastor Pero cuando iba Me di cuenta Que caminaba con dificultad Ya por su edad Más de 80 años Olvidé el escenario Y seguí hablando Con los muchachos Y en la mente De joven Y en lo que estábamos Cuando como a los dos minutos Otra vez Si El pastor Está ocupadísimo Hay un poco De familias allá Y yo necesito Que usted vaya Y llore por ella Mi señora Lo que pasa Hermana Lo que pasa Es que yo no he ido Yo no sé cómo es Y se quedó mirándome A los ojos Y me dijo Muchacho Si tú supieras Si yo tuviera La edad que tú tienes Yo no le pediría No te pediría Ni a ti Ni al pastor Ni al diácono Ni a nadie Que fuera A orar por ella Porque el Dios Que ellos tienen Es el mismo Dios Que está metido En mi vida Pero mis años No me dan Para ir Créele Que el que te llamó Tiene un sueño Contigo Así que recibí ese papel Y se los digo En el temor de Dios Recibí ese papel Temblando Y nos fuimos Con otro muchacho A orar Y cuando llegamos La hija nos dijo Ay Y ustedes que no Venimos de parte De la iglesia Pentecostal unida Ay el pastor No el pastor No puede venir Está ocupado Que pesar Lo estábamos esperando A él Es mejor Que no te esperen A ti Ni me esperen A mí Es mejor Que esperen A otro Es que Dios Le encanta Agarrar gente Que nadie Espera Para hacer De esos pequeñitos Un milagro Extraordinario Perdónenos Pero El pastor No pudo venir Ah bueno Entonces sigan Había una señora Que estaba Acostada En una cama Como tenía Dieciséis años Pensaba Como si tuviera Dieciséis años Que tiene la señora Es mi mamá Su mamá Está embarazada No No está embarazada Es un tumor Que tiene En el estómago Parece que tuviera Ocho meses De embarazo Estando acostada Pero no es Embarazada El cáncer Ya hizo metástasis No oye bien Hay que gritarle No ve bien Le ponemos pañal Porque Hace veinte días La sacaron De la clínica Y no hay nada Que hacer Por eso Estábamos Esperando al pastor Entonces le pregunté A la señora Señora Usted cree Que el señor Le puede sanar Ella no lo va a oír Tienes que gritarle Tampoco habla Mueve las pestañas Cuando Ella me ha dicho Que cuando Las mueve dos veces Entonces Está diciendo Que si Cuando no No dice nada Señora Que si usted Cree que Dios Le puede sanar Y movió Las pestañitas Dos veces No estaba No estaba en mi agenda Ni en mi plan Estaba en el sueño De él Impusimos nuestras manos En lo que poquito Que habíamos visto Oramos por ella En el nombre de Jesús Con muchísima fuerza Con muchísima pasión Y entrega Terminamos Terminamos de orar Secamos nuestras lágrimas Pero la señora Seguía ahí igual Acostada Pero estaba llorando Entonces le dije Al compañero Vámonos Y cuando íbamos saliendo Esperen un momentico Pues ya que vinieron Venga les preparo un café Nos dijo la hija Siéntense Y cuando nos sentamos No preparó ningún café Se puso a llorar Y a decir Si el Dios del cielo Nos concediera la vida Mi mamá A mi nunca me han hablado De lo que ustedes enseñan A mi solamente Una señora me dijo Que ustedes podían venir a orar Nosotros no sabemos Mucho de Dios Pero lo que Dios diga Por boca de ustedes Eso nosotros Obedeceríamos Porque tenemos El corazón vacío Y mientras ella decía eso Se empezaron a escuchar Unos sonidos raros Por allá En la cocina Como platos y pocillos Algo raro ¿Quién más vive con ustedes Aquí mujer? No mi mamá Yo y el bebé Mi esposo está viajando Y ese ruido de la cocina Ay se metieron los ladrones Esperen un momentico Esperen un momentico Yo practique arte marciales Esperen un momentico Y me fui en guardia Para atender al ladrón Que estaba en la cocina Cuando llego a la cocina Vaya sorpresa del ladrón La mujer que estaba en la cama Sonrió de pie Estaba revolviendo el azúcar Y dijo Cuando ustedes salieron de la pieza Yo sentí que una mano de fuego Se me metió en el estómago Y quemó Todo lo que me estaba matando Estoy completamente sano Estoy completamente sano ¡Gracias! A no maca TUS A no maca TUS Ahora sí quiero invitar a todo el que está sentado y en su silla Para que se venga por favor aquí a esta preciosa clausura Uno que tenga un sueño, uno que tenga sueños en Dios Uno que tenga anhelos en Dios Uno que tenga propósitos en Dios Todo el que esté sentado y de pie, párese por favor Y venga rápidamente, rápidamente, muévase en fe, muévase en fe, muévase en fe Rápidamente, quiero que lo haga con velocidad y con alabanza En esta tarde, véngase adorando a su Señor Si ya se llenó el lugar, corramos las sillas Un líder por favor que me ayude a correr las sillas Hermanos que están viniendo, ayúdenme a correr las sillas, ustedes mismos Un buen cristiano que haya por ahí, un buen líder que me ayude a encargar las sillas Aleluya, aleluya, aleluya Los hermanos que están arrodillados, les voy a rogar el favor que se coloquen de pie Porque no quiero que nadie lo vaya a tropezar, ni lo vaya Aleluya, pisar una mano Quiero que el Espíritu Santo le coloque la mano a usted Todo el que está arrodillado Oh por favor, aquí en el altar, levántese Pida permiso hermano, corra las sillas, véngase por aquí Véngase por aquí, véngase por aquí Vamos a llenar este lugar, aquí todavía hay bastante espacio adelante Pida permiso que no se le va a poner enojado a nadie Pida permiso y venga de esta noche Ven a creerle al Dios que soñó contigo Ven a luchar por tus sueños Ven a luchar por tus sueños No se me quede de pie donde está Le estoy diciendo que se acerque por favor Corra las sillas, donde tenga que correrlas, córralas Aleluya Oh 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 Pusatrapata tarabahisitapa Pusatrapata tarabahisitada ya Pusatrapata tarabahisitada ya Patsina kanamahana Tsukipanibi hayana Pusatrapata tarabahisitada ya Pusatrapata tarabahisitada ya Dambahinim yakanamisha ¡Suscríbete al canal! 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 La forma, no, 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 aquí está Pero también está ahí contigo al frente Verdad hermano, verdad Hermano, yo que le digo a este ser tan lindo Algo tienes que decirle Porque lo tienes ahí Si lo puedes abrazar, hazlo Ámalo con tus palabras, ámalo con alabanza Ámalo, ámalo Y dile Gracias por soñar conmigo Gracias por soñar conmigo Últica mana Yo quiero decirte en este momento Señor Que no solamente Sé que tienes un sueño o dos Para algunos de los que están Para muchos de los que estamos aquí Tienes muchos sueños para nosotros Yo te ruego que me sigas permitiendo Ver tu gloria Señor Ahí en la congregación donde trabajo Tú me has permitido ver cosas muy bonitas Tú las has hecho Pero sé que quieres hacer otras más Sé que quieres hacer muchas más Señor Por eso yo te pido Señor Que obres Dios te va a conectar en estos días En estas semanas En estos meses Te va a conectar Con la persona que va a ser Uno de los puentes para empezar a llegar Al lugar que Dios ha estado preparándote No te asustes cuando alguien muy importante te diga Ay yo estaba buscando a alguien como usted Porque Dios le dio la orden que te dijera eso Ay yo estaba diciendo No te asustes cuando alguien muy importante te dijeron No te asustes cuando alguien muy importante te diera así